Murió el amanecer de Federico García Lorca. Noche de cuatro lunas y un solo árbol, con una sola sombra y un solo pájaro. Busco mi carne en las huellas de tus labios, el manantial pesa al viento sin tocarlo. Llevo el no que me diste en la palma de la mano, como un limón de cera casi blanco. Noche de cuatro lunas y un solo árbol, en la punta de una aguja está mi amor girando. Murió el amanecer un poema de Federico García Lorca